El famosísimo rapero 50 Cent vuelve nuevamente al mundo de los videojuegos con una secuela del título que precisamente ya protagonizó el mismo en el año 2005 y que en esta ocasión nos llegará con el nombre de 50 Cent Blood of the Sun. Una vez más nos encontraremos ante un juego de acción en tercera persona, aunque sin embargo su mecánica no estará basada en un mundo abierto del estilo GTA como sucedió en la anterior entrega, sino que su desarrollo será ahora por misiones de carácter más lineal en las que los disparos acapararán toda la atención, dándose un radical giro hacia una jugabilidad mucho más dinámica y arcade. En cuanto a su argumento para sorpresa de todos, el título estará ambientado esta vez en Oriente Medio, lugar en el que 50 Cent tenía previsto dar un concierto benéfico. Aunque nada saldrá como estaba acordado, iniciándose una guerra personal contra un poderoso mafioso que tiene contraída una deuda con nosotros en relación a una calavera engarzada con diamantes. Durante la partida no solo podremos meternos en la piel de 50 Cent, sino que además una de las principales novedades es la inclusión de un modo cooperativo, por lo que en todo momento contaremos con la compañía y ayuda de un segundo personaje que podrá ser controlado tanto por la CPU como por un amigo gracias a la conexión online. El objetivo principal del juego no es otro que acabar con cualquier enemigo que veamos aparecer en pantalla, consiguiendo así dinero con el que comprar una gran variedad de armas y otros elementos con los que potenciar las habilidades de nuestro protagonista, siendo posible configurar por nosotros mismos el armamento con el que nos equiparemos antes de comenzar cada nivel. Asimismo, también habrá lugar para las luchas cuerpo a cuerpo desarrollándose estas por las clásicas secuencias Quick Time Event, a lo que hay que sumar cierto componente táctico a la hora de avanzar, puesto que también resultará muy importante el preocuparnos por buscar una buena cobertura que nos proteja. Y eso no es todo, ya que de igual forma habrá cabida para numerosas escenas Bullet Time al más puro estilo Max Payne y fases en las que viajaremos en un helicóptero u otros tipos de vehículos. Finalmente destacar que en la realización del apartado gráfico se está utilizando el potente Unreal Engine 3, mientras que la banda sonora como era de esperar correrá a cargo del propio 50 Cent. En cualquier caso, para comprobar si el juego cumple todas las expectativas puestas en él, aún será necesario esperar hasta comienzos del próximo año, fecha en la que 50 Cent Blood of the Sun será lanzado para las plataformas Xbox 360 y PlayStation 3. Me gusta el segundo, ya que el espejo en la que 50 Cent, Blood on the Sand Restores January 2009